Hey morra Eres ingles No quiero Estamos con un nuevo video del canal de Free Fire Amigos, hoy vamos a hacer un reto Demasiado extremo, muy divertido Porque nos vamos a hacer pasar por noobs Aunque ya somos noobs, pero vamos a hacernos Pasar por noobs, nos vamos a poner la vestimenta Principal cuando inicias el juego de Free Fire La gente va a parecer que no sabemos jugar Pero en verdad, somos un buen equipo Y podemos ganar esa partida, tu crees? Pues yo no se jugar Pero me tienes a tu lado, ahora, si les gustaria? Para el reto de Free Fire Comin No olvides dejármelo aquí abajito en los comentarios Y si quieren un video divertido, pues también díganos Y podemos hacerlo Así que no se diga mas, y vamos a iniciar rápidamente con la partida de Free Fire Antes de iniciar este video, quiero invitarte A la pagina de Gany Hidroy, donde puedes conseguir Diamantes, Galaxies, PSL y muchos premios de Free Fire Solamente tienes que ir a la descripción Tienes que entrar al link, y es todo tuyo Y ya nos encontramos aquí en la pantalla inicial de Free Fire Amigos, pues como pueden ver Estamos vestidos de noobs, de principiantes Aunque yo traiga una mascota, pero pueden decir Ah, a lo mejor se la regalaron Bueno, vamos a jugar rápidamente y espero que ganemos esta partida Tu que crees que puede suceder? Pues si tu me cubres y... 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 Paras por mi Tal vez si ganemos Ok, el trabajo del equipo Vamos a iniciar rápidamente y nos vemos cayendo en el avión de Free Fire Ya! Oiga venimos en el avión de Free Fire, amigos Y que te parece si caemos en... Mil, hasta acá arriba Vale, caemos en mil, looteamos Y vamos a la guerra, es un buen lugar Pero podemos morir en cualquier momento Pero vamos rápidamente para mil, así que vamos a saltar en 3 3, 2, 1, saltamos y nos vamos para allá Creo que viene gente detrás de nosotros, eh? Ve, yo veo No, no viene nadie No? Es que vi alguien que saltó detrás de nosotros, pero vale Vamos a seguir avanzando rápidamente, caemos en las creces de aquí Looteamos y vamos rápidamente para Bimasaki o Pik a soltar balazos Ahí te quedas, tú mira Me bajé vida Tú te quedas ahí Pues vamos a empezar a lootear, ¿vale? Y seguimos avanzando Ok, tengo un planeador Eso sirve para volar, ¿lo sabías? No Venga, Tomari, es que es el planeador Ahora te enseño a usarlo, eh? Vamos a volar Ok Vamos a volar por el mapa, pero vale Seguimos avanzando, por lo menos seguimos looteando Y nos vamos de aquí Ok Déjame esas balitas de escopeta, me las llevo yo Lo principal es que tenemos que ir armados para llegar a la guerra Solamente que, pues ahorita no tenemos nada bueno Eh, yo estoy nervioso, ¿tú estás nerviosa? Mmm... Más o menos Porque estás conmigo y sabes que no te puede pasar nada Exacto No, los dos vamos a disparar Los dos nos vamos a defender Me estás usando como carnada Ah, muy peligroso Tranquila, ya, porque aquí en mi setup no queremos guerra Ok, déjame tirar esto, no lo ocupo Me lleva también eso y seguimos avanzando ¿Qué es esto? Ok Granada señuelo O sea, da a entender que hay una persona Y se pueden confundir y le pueden disparar a tu clon Pero pues en si no, o sea ¿Qué es el caramelo que yo usaba? Me ignoro Ok, seguimos avanzando Si, si te escuché, si te escuché Eh, caramelo lo puedes intercambiar por cositas Vente, nos vamos volando Te voy a enseñar como se usa Tienes que saltar en altura, ¿vale? Tienes que oprimir doble click para que se active Desde aquí vamos a saltar, ¿vale? Vamos a saltar Tienes que dar doble click O sea, brincas y después de que brincas das dos click Corres Y es, una, dos Ya, va, 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 va Brinca, 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 brinca Dos, dos, dos click Dos click Brinca, vale Bueno, sube otra vez Sube otra vez Listo Y luego Estoy aquí en mi esquina No, encárrate un poquito más Corre Una, dos Ya Ya, ya Ahí está Si, vente, vente, vente Para acá, para acá Ven, ven, ven Ven, ven conmigo, ven Ven conmigo, ven Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ¿vale? Andale, andale Oye, ¿qué es eso que está abajo? Tumbas Oye, ya están luteadas Ven, seguimos avanzando, ¿vale? Venimos volando por los aires Yo digo que vayamos hacia la casita que tenemos allá enfrente Tú vienes atrás de mí, ¿verdad? Sí Para nada vayamos a apretar este porque te caes y te toca irte corriendo Ok, ¿tú para dónde quieres ir? Ay, casi choco con esto porque estoy perdiendo Ah, es cierto, yo también La voltecita Ok, estamos cazando gente por acá y no encuentro nadie ¿Tú encuentras a alguien? No O sea, puedes ir volando toda la partida si quieres Así es Ok, no encuentro nada ¿Tú encuentras algo? Deberíamos pasar toda la partida volando Mis fans me comentaron, ¿vale? Que se puede entrar a esta torre, ¿sabías? ¿Ah? Sí, pero... Tiene que volar de más alto Pero no sé cómo No, 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 porque si no te caes ¡Ah! Casi choco ¿Y si chocamos tú y yo? Pues subimos a la casa esta Ven, vamos hacia la casa esta ¿Pero qué es donde quede? ¿En cuál casa está? Ah, vale, ya me llegó a la zona No, corre, 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 corre Corre, mejor corre, mejor corre para la zona Por si vuelve yo tú sobrevives ¡Oh! Te están disparando No, no, es la zona Vale, mejor vamos a avanzar Se escucharon disparos Mejor vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a irnos para allá ¿Sabes? ¿Hay que subir? No, es que no sé si subimos hasta Factory Ahora sígueme Vamos a hacer esto ¡Ah! Acabo de ver a alguien, acabo de ver a alguien ¿En dónde? Ahí, ahí, de este lado, de este lado ¡Ah! Ya me maté, vale ¡Ah! ¡Me están disparando! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, ya! Creo que ya me van a matar ¡Ven, vale, ven, vale! ¡Ven, ven, ven! Ven conmigo, ven conmigo ¡Ah! Es que no sé dónde estás Vale, va contigo, va contigo ¡Ya, ya vení! ¡Ah! 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 Te lo dije, vale, te lo dije Pues me dijiste que fuera contigo ¡Ah, no! Ya me maté ¡Carajo! ¡Tú estás aquí, vale! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene otro atrás de ti! ¡Ah! 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 Está ahí en la esquinita, ¿ya lo viste? Ahí viene contra mi Sí, viene, está de este lado, está de este lado Le están disparando a otro lado Muertos todos Oye, no eres un dupe, ¿eh? Yo sí Estoy temblando, vale Hay muchas cosas que me hicieron, creo que ni siquiera sé Pero vale Creo que ya lo hice lo suficiente, estoy listo para irme, ¿vale? Oye, pero hacia donde vas está cerrando la zona ¿Qué es esa cosa? Ya moriste, ¿verdad? Uy, desde hace rato Es una panda carnívora, ¿no? Ay, qué miedo Ok, vámonos Vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí Vámonos aquí Solamente quedan tres personas, vale No creo que ganara esa partida, ¿o tú sí quieres que la gane? Sí, ya matas a vos ¿Y eso qué? ¿En qué momento puedo morir yo? Es que me culo rápidamente y avanzamos ¿Uno es atrás de ti? No ¿Sí? ¿Había alguien atrás de ti? No, me estás mintiendo Me estás mintiendo, ¿verdad? Lo sabía, como siempre ¿Qué? Ok, hay unas cuerdas Sí, hay, hay, hay Carajo, carajo, ¿qué es eso? No sé ¿Sí? Carajo Ala, son tres, ¿eh? Ay, tu muñequito está bailando Jajaja Vale, estoy contento, tú tienes que narrar esa partida para un día Vale, narra, verdad No 20 ¡Ah! Te lanzaron una Noo, bales Ganaron ellos, ve Están locos O sea, no podía hacer mucho Están de todos lados Pero hicimos un buen equipo Aunque matas eso un montón, eh No, matas un montón, vale Más que tú En serio, mi corazón estaba muriendo Pues, unas palabras antes de terminar este video Soy un francha, soy un francha Pero en la vida, ¿no? Pues amigos, pensamos que íbamos a ganar esta partida Porque estábamos muy concentrados Estábamos haciendo un buen trabajo Aunque estuvimos campeando un poco por los aires Pero nos divertimos, eso es lo principal Y nos hicimos pasar por unos Unas personas que no sabían jugar Y llegamos a segundo lugar Es un gran avance, ¿no? Exacto, pero aún así yo no sabía jugar Yo hice mi trabajo de siempre Espero que les haya gustado mucho este video Dale un like y suscríbete al canal Si no lo has hecho, activa la campanita Para que te den todos mis videos Síguenos en todas nuestras redes sociales Así como Instagram, Facebook y Twitter Para que te den enterado todo lo que hacemos con nuestras vidas Aunque... Yo sé algo más Y yo también hago algo productivo Por aquí abajito en la descripción Les voy a dejar el canal de Valeria Para que vayan y se suscriban Y le digan que, pues Su novio está muy guapo Y que tiene un gran novio Y que le invito rápidamente A que me vayas a seguir a la aplicación de WiiGamer Que por aquí abajito te la voy a dejar Donde voy a estar publicando cosas en comunidad De Free Fire Lo que tú quieras Van a haber clics de mejores jugadas de Free Fire Solamente voy a seguirme Te voy a dejar aquí toda la información Y pues te voy a mandar un saludo en el próximo video Si le tomas captura y me la mandas Y ya saben amigos, nunca se dice siempre locos Nos vemos en la próxima Bye Ahí te dice suma en tu cara Y sigue enfocando en tu cara, ¿vale? Y ya lo voy a terminar Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil